¡Diana, ven! ¡Shh! ¿Está bien? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Es chocolate? ¿Roma? ¿Diana? ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ábranlos! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Chocolate! ¡Ah! ¡No es chocolate! ¡Queso de chocolate! ¡Me gusta este queso! ¡Abranlo! ¡Ábranlos! ¡Zapatos de chocolate! ¡Ah! ¿Qué es lo que significa? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Es chocolate! ¡No! ¡Oh, chocolate! ¿Qué es esto? ¿Es un pez? ¡Tengo fe a este chocolate! ¡Pruébalo! ¡Otro! ¡Ábranlos! ¿Chocolate? ¡No! ¡Es chocolate! ¡Roma, roma, dame! ¡Es yummy! ¡Ábranlos! ¡Es una pelota! ¿De chocolate? ¡No! ¡Pero suena! ¡Chocolate! ¡Es una flor! ¡Chocolate! ¡No es de chocolate! ¡No es de chocolate! ¿Quieres probar? ¡Sí, sí! ¡Súper! ¿Qué es eso? ¡El mío es chocolate! ¡Ajá! ¡No! ¡Guau! ¡Oh! ¡El mío es chocolate! ¡Muy sabroso! ¡Cambiamos! ¡Graje! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Basta! 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 ¡Guau! ¡Es mío! ¡Chocolate! ¿Puedo comer? ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¡No es chocolate! ¡Es mío! ¡Es chocolate! ¿Quieres? ¡Uno, dos, tres! ¿Café? ¡Ah! ¡Es chocolate! ¡Yo tengo té! ¡El mío es mejor! ¡No, el mío! ¡Mío! 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 ¡El próximo! ¡Sí! ¡Mi chocolate! ¡Ah! ¡Un edificio de Dubái! ¡Ravioli! ¡No hay chocolate! ¡El mío es chocolate! ¡Ravioli de chocolate! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Una pluma! ¿Cuál es chocolate? ¡La mía es chocolate! ¡No! ¡La mía! ¡Es chocolate! ¡Súper! ¡Otro! 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 ¡No! ¡Cuchara! ¡Cuchara! ¡Ah! ¡Es una cuchara de chocolate! ¡Una vez más! ¡Wow! ¿Es un candado? ¡El mío está chocolate! ¡El mío también! ¡Dos candados de chocolate! ¡Adiós!